Lo más importante, andar sin tomar, ¿no? Andar sin tomar, lo más importante. Que sin tomar, le digo, lo más importante. No, yo no quiero tomar. No quiere tomar el hombre. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Era una cosa igual lo deseamos. Igualar.